Hola, soy la doctora León y en este video te informaré acerca de la sertralina. Este medicamento pertenece a la familia de los llamados antidepresivos, ya que aumenta la serotonina y esto mantiene el equilibrio mental. ¿En qué pacientes está indicada la sertralina? En aquellos pacientes que forzan con depresión mayor, estados de ansiedad, trastornos de obsesivo compulsivo, trastornos de pánico, trastornos de fobia como fobia social. ¿Cuál es la dosis y la vía de administración de la sertralina? El tratamiento es individualizado, dependiendo de la dosis respuesta de cada paciente y a su historia clínica. Se recomienda por lo general una tableta en la mañana y otra tableta en la tarde, dependiendo de la dosis respuesta de cada paciente. ¿Cuáles son los efectos secundarios que puedo llegar a presentar si estoy utilizando sertralina? Dependiendo del órgano afectado, puede haber incontinencia urinaria, tachicardia, alucinaciones, cambios en el estado de ánimo, puede presentarse algunas alteraciones digestivas como náuseas, vómito, entre otras. Recuerda que esta información es educativa, no automedicarse. Si te gustó la información, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta, compartir con tus amigos y gracias por seguir.